Eres tan frágil como la luz, abres mi amanecer Si no me alumbras yo, no, no me acabo de encender Y soy un corazón que se derriba Y late cada vez con menos vida Llevo tiempo buscándote en mi alma Llevo tiempo soñando que no te quiero perder Llevo tiempo buscándote en mi alma y mi piel Llevo tiempo buscándote en mi alma y mi piel Llevo tiempo buscándote en mi alma y mi piel